Tiene que tenerlo porque si algunas veces se le acaba la batería o pasa algo. El otro día me llevaron a una mina lejos de Barranquilla y cuando ya aterricé, ahí no había nada de suministros y yo tenía todo lo que necesitaba. Si tuviera solamente una cámara, no puedo hacer mi trabajo. Entonces hay que tener una cámara con memoria. Incluso si se lleva una cámara desechable de Kodak, quizá que vale 6 o 8 dólares, hay que tener una segunda cámara porque eso les va a ayudar mucho. No van a tener disgustos y a medida que realiza más y más inspecciones y por algún motivo su formulario se ha dañado o se ha perdido, si lo hace de una manera oportuna, usted puede referirse a la cámara, a la foto para poder restablecer cuál fue la inspección. Tal vez no se acuerda de las fugas, cada una de ellas, pero sabe que tiene fugas. Entonces es muy importante porque dicen que una foto vale mil palabras y yo creo en eso. Les voy a mostrar inspecciones, cómo las hago, cómo les tomo las fotos. Todas mis fotos van a ser los mismos, desde donde empiezo hasta donde termino. Van a ser los mismos. Si se me olvida algo, lo pongo al final, pero cuando la próxima inspección empieza, empiezo con la placa, el nombre de la compañía y luego termino con el chasis y las llantas y luego todo lo demás. Cuando miro muchas máquinas, por ejemplo, 320, empiezo con la serie y luego el chasis. Y luego cuando empiece la otra serie, sabe cuál va a ser la próxima máquina. Y con la foto, si ha hecho la inspección y luego toma la foto y tiene el formulario en el mismo orden, todo va a estar organizado. Son pequeños trucos y cuando uno se confunde al comienzo, después empieza a aprender a ser organizado y consistente. Casco protector, botas con punta de acero, gafas de seguridad y chaleco. Necesitan eso. Hay inspectores que yo he visto con zapatillas tenis, con sandalias y eso no es muy seguro. Hay que usar también el chaleco. Hay que saber que está ahí el inspector. Y los cascos, yo sé que son muy incómodos, a mí no me gustan, pero me los pongo porque se trata de seguridad. Es muy importante. Tiene uno un solo cuerpo y hay que cuidarlo. Yo no sabía que iba a vivir yo tanto tiempo y miren cómo tengo este cuerpo y ahora me veo viejo. Entonces hay que cuidarse. Luces. Quiero decir linterna. Linterna porque va a haber zonas oscuras y ustedes le pueden poner la linterna. Y mejor dicho, no es que estén trabajando de noche, pero pueden ir a una zona oscura y pueden ver las cosas. Y yo les voy a decir por qué. Cuando miro los daños, uno tiene una maquinaria. Yo lo llamo bondo. No sé cuál es el término que se usa aquí, pero yo miro eso. Cuando veo una máquina que tiene un relleno o algo, como soldadura, entonces yo voy a ver qué más tendrá adentro. Porque yo trabajaba con un distribuidor de máquina usada y usaban esa soldadura para las junturas. Entonces si uno tiene algo que ha sido repintado y que está muy brillante y muy suave, la pintura está mucho más nueva y más suave que el resto. Y también hay que tratar de llevar una navaja para abrir esto. Y es por eso que tiene que tener un imán para ver qué es lo que le han puesto allí, un relleno. Póngale un imán y si no pega, ya van a ver que no hay reacción. Hay cosas que lucen bien, pero que se van a desbaratar después y están ocultas. Si se usa para cosmético, yo lo he visto con el contrapeso, con el contrapeso no tiene nada que ver. Si es cosmético está bien, pero si es para cubrir una resquebradura, eso es grave. Hay que poder identificar eso. Y no traer un tablero para poder llevar sus papeles. Uno que se abre y se cierra y una folder protector, sencillamente abre y cierra cuando hay lluvia. Así pueden mantener secos los papeles, cosas pequeñas. El hex y la retroestribuadora tienen todas las medidas y tienen que llevar para poder convertir. Este manual tiene todas las medidas y todas las conversiones. Es azul y blanco, el más reciente, es la edición número 16 con fotos en colores y de un tractor o cargador de ruedas. Y está a color así de amplio y con todos los elementos. Entonces, lo necesita eso para convertir. Para PSSRE hay un programa 5.5.1 que es nuevo y uno puede descargarlo con medidas ultrasonicas. Lo puede poner en su computadora y eso le hace la conversión automáticamente. Es una herramienta para mantener el equipo de sus clientes y entonces necesita un libro para poder convertir las medidas. Tiene que tener un kit, un juego de medidas que son muy sencillas. Estas son unas bolsas que tienen las herramientas básicas. Es muy fácil llevarlas si usted va en un avión, porque eso no se puede llevar en el avión de equipaje de mano. Tiene barras, tiene cosas de hierro y entonces hay que facturar eso con su equipaje. Y seguro que se pierde su equipaje o se lo roban. Entonces, por eso llevo esto en la mano y le digo a la gente que eso no vale mucho para que no se lo roben. Esas son algunas cosas que llevo y vamos a mencionar algo. Tengo un amigo que me ha dado una pala como al servicio del ejército y eso lo lleva en su mochila. Son plegables, uno los puede abrir y ahí tiene una palita y puede excavar el tren de rodaje. Porque si tiene únicamente un destornillador, eso puede demorar mucho tiempo y tal vez el suelo esté congelado. Hay que poder medir esto adecuadamente para limpiar el tren de rodaje. Y hay herramientas para las llantas y tener un medidor para los neumáticos. Aquí no tienen tanto neumáticos de caucho sino de tractores. Pero para los neumáticos de caucho sino de tractores. Pero para los neumáticos...